Acá en el Centro de Inclusión de Adultos, hoy nos encontramos la semana pasada con una sorpresa muy linda de que una empresa local, cerealera, un molino, y una empresa extranjera, internacional, nos hacen una donación de alimentos no pedecederos para el hogar, así que bienvenidos con varias cajas de alimento y que realmente eso también demuestra que la parte privada, la parte que está hoy en esto de trabajar y poder acercarse a los pueblos y a las ciudades, lo están demostrando, así que realmente nos enorgullece para mirar hacia adelante. Siempre decimos cuando se abrió el hogar que ocurrió lo que ocurrió, bueno, hoy que una empresa mire hacia, por lo menos hoy empieza con el hogar, es interesante porque cualquier granito de arena viene bien. Exactamente, esto es lo que te digo de la parte privada, cuando también orienta hacia los lugares, hacia los espacios donde realmente son bienvenidos, como este lugar que depende, digamos, de los adultos, bueno, está bueno porque se está teniendo una mirada de contención, una mirada de poder llegar y no simplemente de estas empresas que trabajan y hacen y producen para poder seguir con toda la tecnología en cuanto a lo que es el sector agropecuario, pero también de esa mirada hacia lo social y la mirada hacia estos espacios. Roberto, ¿hubo que hacer algún trámite o directamente fue iniciativa de estas empresas? No, fue una iniciativa de la empresa local que nos avisó los otros días, ahora unos 10 días atrás, y bueno, encantados hablamos con ellos y después tuvimos un contacto con la empresa, así que realmente, como te decía recién, son obras de bien y obras que llegan a la gente, ¿no? Roberto, bueno, esto que tiene que ver con lo que se ha entregado la empresa, que son alimentos, es netamente para el uso aquí del hogar. Sí, nos vinieron ellos, se ve que un poco a dónde podíamos llegar con esta acción, y bueno, nosotros explicamos todos los centros que tenemos y todos los espacios que tenemos en cuanto a guardería y bueno, ellos decidieron traerlo al hogar, así que bueno, bienvenido y muy agradecido.